Yo ya le he dicho, yo voy a concentrarme en la Munilima. Ya, y si resultara que finalmente Castillo es sacado por la acusación por destitución o por vacancia, entonces lo que queda en su opinión es una coalición democrática con un candidato que sea cualquiera menos Keiko, Acuña, López Aliaga, Hernando de Soto, Julio Guzmán y siguen firmas. O sea, usted busca un nuevo. Por ejemplo, uno que me ha impresionado, no sé si quiera, es el mismo Altuve. Altuve me parece una persona interesante, que aglutine, porque el doctor Altuve es muy amigo de todos. Es una persona muy... O sea, usted se botaría por huevo duro. Pero es que es una persona, mira, cuando manejó el programa de Beto Ortiz, cinco días, lo hizo recontra bien. Uf, usted se botaría por huevo duro. Pero es que es una persona, mira, cuando manejó el programa de Beto... Estoy entendido. El programa de Beto Ortiz... El programa de Beto Ortiz... Gracias.